Vamos a un escenario peligroso donde lamentablemente la semana anterior fue atropellada una persona de 79 años, un anciano que se encuentra en situación crítica en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, dos personas aparentemente alcoholizadas que luego fueron detenidas en un operativo policial de emergencia que se dio y que permitió darles alcance en las inmediaciones del Centro Cultural de nuestra ciudad por Avenida Hipólito y Goyen. La situación de esta persona hoy hospitalizada sigue siendo crítica, ¿no? Pero bueno, vamos al escenario que también es peligroso, estamos hablando de Kennedy y el Patagónico. Ni siquiera hay senda peatonal, señalan algunos testigos del lugar como para poder cruzar con algún tipo de seguridad. Algunas opiniones. Estamos en esta zona, el Patagónico y Kennedy, donde fue atropellado Héctor Miguel, un anciano de 79 años, que el viernes por la tarde trataba de cruzar la avenida Kennedy desde el Patagónico y fue arrollado por un Fiat Tipo, conducido por Matías Romero, este hombre de 33 años que permanece con prisión preventiva. El anciano se encuentra luchando por su vida en una clínica privada. Allí esperan todos los días sus familiares que pueda recuperarse de las lesiones que sufrió en este accidente. Yo estaba en la otra esquina vendiendo tortas fritas cuando de repente apareció un auto, las chapas, casi me pisa a mí y bueno, siguió como de largo, el hombre se estaba bajando del cordón, pasó en semáforo rojo. El auto pasa el semáforo en rojo. Pasa en semáforo rojo, cuando lo levanta con capó y todo, lo pasa allá. El hombre venía cruzando bien, tranquilo, una zona que es complicada para pasar también. Sí, es re complicada para pasar. ¿Qué fue lo que recordás de lo que viste? Y que justo el hombre cae para el capó, cuando lo quiere hacer mucho atrás, lo vuelve a levantar y lo tira sobre arriba del techo. Y se escapa. Y se escapa. Él siempre salía a caminar por ahí, en ese momento creo que fue a hacer compras. Es una persona muy querida, somos hace 30 años que está aquí con nosotros, somos vecinos. ¿Cómo está? ¿Él lo ha podido visitar en la clínica? Sí, yo voy todos los días, pero no lo he ido a ver porque estaba entubado, tenía el cuello ortopédico y entonces lo que más problema tenía parece que el corazón, porque tiene dos vaipas, fue operado. Está muy grave por la edad que tiene. Sí, no digamos que a lo mejor se está componiendo un poco ahora, ¿no? Porque ahí ya le sacaron el cuello ortopédico, le revisaron los intestinos, creo que ahí ha andado bien. Ahora después era el asunto de los riñones, pero ayer ya parece que orinaba bien, así que no. Sí, es un vecino tranquilo que siempre se cuidan en lo que es el pasto, viste, si nosotros al frente del edificio hay flores y árboles lindos, se turnan. Un hombre que lo quieren, los vecinos es un hombre muy querido. Claro, es un hombre muy querido porque varia gente, viste, me ha venido a golpear a la casa para preguntar cómo estaba él, cómo había quedado del accidente. ¿Es una zona complicada para el cruce de peatones, vos con la silla de ruedas, me imagino que... Se complica un poco, para mí se me complica un poco, yo vivo en el mismo edificio. ¿No hay senda peatonal ahí? Claro, no hay, viste, como esos semáforos que te dan 20 segundos para cruzar, no sé cómo es que se llaman. Claro, el tiempo de semáforización no hay. Claro, uno de esos sería indicado, cosa que la gente pueda cruzar tranquilamente, porque acá los autos van, vienen, viste, esto es Kennedy, Patagónico. Muchas personas mayores aquí también. Muchas personas mayores, muchas personas mayores, y hay muchos negocios, que no solo la gente mayor, pasa que los chicos también van a comprar a los kioscos, vienen a la verdulería o a los chinos, a algún lado, y salen a comprar apurado y accidentes pasan. Se les da indignación un poco. Y sí, mala onda, porque es re mala onda, porque es una persona que, como te dije, una persona tranquila, una persona trabajadora, y que le pase una cosa así por una persona que estuvo manejando en estado de ebriedad, te molesta, te molesta. Me molesta a mí porque yo estoy en silla de ruedas y yo no sé que en cualquier momento va a venir un loco a toda velocidad, borracho, y me va a pasar a llevar.